El día de ayer comenzaron a surgir imágenes que confirman el primer derribo de un Su-35 ruso sobre los cielos de Ucrania. Sin embargo, si se confirma su configuración, parece que el Su-35 salió a cazar, pero terminó siendo cazado. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El día de ayer, 3 de abril, comenzaron a circular imágenes que confirman el primer derribo de un Su-35S de la Fuerza Aérea Rusa en Ucrania. El avión fue derribado cerca de Syum, una localidad al este de Ucrania. El estado de la aeronave permitió que rápidamente fuera identificado como un Su-35S, y se ha especulado debido a la configuración de la aeronave que ésta se encontraba realizando una misión de supresión de defensas aéreas enemigas. De ser así, el Su-35S se encontraba cazando defensas antiaéreas ucranianas, cuando cayó víctima de una de éstas. El piloto logró yectarse, pero fue capturado por fuerzas ucranianas. Hace unos días, el propio Ministerio de Defensa ruso confirmó que este tipo de aeronaves estaban siendo utilizadas para esta misión, al revelar un video donde se les ve con POTS L-265M-10PR y misiles antirradiación KH-31P. Aún cuando Ucrania ha perdido muchas de sus defensas, muchas otras siguen activas, y es que las Fuerzas Armadas Rusas no han podido destruir todas las defensas antiaéreas ucranianas según el propio Ministerio de Defensa ruso. Pero nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.